Acabar ya el concierto solamente antes de que toque, en primer lugar, bueno, desearle suerte, acaba el sexto de grado medio, pues ha tocado más, y desearle suerte para que pueda seguir estudiando en superior, simplemente desearle eso. Eso fue una parte, y segunda parte antes de acabar todo, agradecer a Lidia, la pianista, pues la paciencia que ha tenido con todos los toplayistas, con todos nosotros, y por supuesto siempre su predisposición, que ha sido magnífica, bueno, en todo, simplemente aquí, la agradecerle, pero vaya a pasar un buen grado. ¡Gracias! 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 Nos vemos.